¿Qué es la intersexualidad? Para definir la intersexualidad de forma muy sencilla, podríamos decir que la intersexualidad o las intersexualidades refieren a una variedad de condiciones en las cuales los genitales internos y externos difieren de lo que es admitido o es esperado por nuestra sociedad. Respecto a los discursos que existen hoy en día, con respecto a las intersexualidades, digamos que el más fuerte sería el que viene de la biomedicina, pero luego hay otro que estaría en el otro extremo y que viene de los discursos LGTBI o también de instituciones a nivel internacional, como puede ser la ONU o instancias que dependen de derechos humanos, derechos reproductivos, derechos sexuales, pero también de derechos de pacientes, plataformas de derechos de pacientes, sería otro gran grupo. Bien, respecto a la inclusión de la I en el acrónimo LGTBI o los colectivos LGTBI, hay que decir que hay una controversia muy importante. ¿Por qué no estamos hablando de un colectivo integrado? Segunda, porque de alguna manera no hay representatividad suficiente a la hora de incluirse dentro de este colectivo. Y también, en tercer lugar, porque estamos hablando de una cuestión, que no estamos hablando de una cuestión de identidad per se, estamos hablando de un estado fisiológico relacionado con gónadas, con hormonas, con genes y no de identidades concretas. Quizá podríamos hacer una reflexión y decir, ¿estamos construyendo colectivos LGTBI si las personas que supuestamente tienen que estar incluidas en esa I? Bien, este taller y otros del estilo que se puedan hacer tienen doble importancia. Por un lado, lo que supone de visibilizar este tema, un tema que todavía hoy en día está silenciado, es tabú, es minoritario. Por otro lado, si analizamos los protocolos que ha habido históricamente, los protocolos sobre todo médicos sobre los cuerpos intersexuales, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, se ve perfectamente como estos protocolos que utilizan cirugías y hormonas han negado en primer lugar la sexualidad y el deseo de las mujeres y han construido la mujer o la identidad de la mujer sobre la base de una mujer reproductiva que es receptáculo de un coito heterosexual. Toda la historia de la sexualidad de las mujeres está completamente imbricada en lo que es la propia historia de los protocolos y el trato y el tratamiento médico de las intersexualidades, con lo cual es un aprendizaje de cada una de nosotras. ¡Gracias!